El camino Si Pues ese me llevo, comandante Mire, a ver si los reconoce y esto es para una persona si no hombre deme media no yo no se que era media nada mas mucho de eso quede esto quede mas las dos tráquenme no es mi top la mitad y la mitad de la cibre que lo amo por favor sale se la pongo allá abajo a él se la pongo allá abajo este dice que es el sobrino del mayo dice y este trabaja con el chaparrito con el que me llevo en un carro blanco que iba con hambre yo no lo monto nunca supe su nombre no me guardo bueno ellos se supone que están dándole información a este a esta agencia de usted hola que tal bienvenidos a la jable del nube edición de entrevistas y esta vez está con nosotros el hacker damaso que bien pues él nos va a platicar de su experiencia que pues ha sido bastante dura como infiltrado en uno de los carteles más poderosos de mexico exponiendo precisamente pues un video de este personaje damaso que ya nos platicará él más a detalle cómo fue por qué lo conoció y demás de igual manera les comentamos que pues este es un video especial en el cual estamos dando oportunidad aunque no sean parte del staff de la jaula del nube de que lo puedan bajar y distribuir pues por el motivo o el contenido sensible que puede llegar a tener y también por los objetivos de censura específicos que se pueden dar hacia este video para tener un poco de contraste antes de aburrirlos mucho con muchos detalles lo que quiero llegar a comentar es que pues está ahorita el momento de gobierno o están los hashtags ahorita pues ardiendo en las redes sociales y precisamente este tipo de detalles técnicos documentos y demás pues esclarecen mucha de la información que a veces de una manera más vana pues por ahí anda circulando en twitter o demás en las redes sociales muchos comentarios al respecto pero aquí vamos a poder tener de primera mano a la persona para que nos explique como tal cómo lo vivió y antes que nada pues cómo te encuentras el día de hoy Damaso Hacker ok bueno como yo ya revelé mi nombre es Julio Faugier y pues yo al principio en 2009 como ya comenté este pues le trabajaba un comandante de la PFP se llama o se llamaba no sé José Manuel Ambriz él a su vez trabajaba para el rey Zambada que es hermano de Mayo Zambada entonces él me engañó que era toda la información para gobierno como en ese tiempo pues era fácil robar los hotmail pues yo le empecé a sacar algunos hotmail algunas llamadas geolocalizaciones y cosas así de un detective vaya no yo por cuestiones este de confianza se puede decir le seguí hablando de cosas que digamos que yo tengo de de contactos y de cosas así entonces este le dije oye fíjate que al parecer va a explotar un camión le digo así aquí en México y me dice ¿por qué sabes que va a explotar un camión? bueno porque yo a veces tengo sueños que me revelan cosas del futuro y cosas que pues me pueden servir o no me pueden afectar eso es lo que no sé yo no veo caras no veo cosas como premoniciones aunque se escuche un poco loco pero pues es la verdad no o sea cosas que me van a pasar a mí o a alguien cercano y tiempo después pasaron las noticias que fue el el de Juárez ya ves que hubo un carro bomba en Juárez entonces cuando ese güey lo ve en las noticias pues dijo no dames este güey y me empezó a buscar más me empezó a hacer más trabajos discúlpame que te te pregunto un poquito nos gustaría saber como tal cómo iniciaste en esto del informático como una primer pregunta o sea más allá de cómo fue toda esta historia que nos vas a venir comentando cómo se entrelaza y se desenlaza como tal que aún está en suspenso es un tema como lo menciono muy controversial cómo iniciaste o sea por qué empezaste en esto del informático bueno yo creo que ya lo traía fue muy muy gracioso a los 12 años pues estaba Salinas creo y yo sin querer pues me llamó la atención MC2 y ahí fue donde pues yo ya en la escuela vi una computadora me fui acercando un poquito a un ciber que había sin internet o sea porque yo vivo aquí en Chile obviamente pues tiene muchas limitantes vivir en un lugar tan alejado este y ahí fue donde yo ya me puse a trabajar con un con un ingeniero haciéndole el aseo ¿no? o sea yo era el el conserje por decirlo así y pues todas las piezas que él tenía de hace años o sea estoy hablando de máquinas 486 cosas así este pues él las tiraba a la basura porque ya ya los clientes ya no regresaban por ello y yo le decía oiga pues le lo regalan ¿no? y yo de de la basura creé mi primer computadora o sea si con Sergio a los 15 años por ahí este le fui quitando piezas a las computadoras y fui armando la mía como en ese tiempo eran muy caras las computadoras pues obviamente la gente fue oye ¿cómo es posible que tú tengas una computadora si son muy caras ¿no? y ahí empecé a modificarle a Windows 98 en el regedit y o sea me fue llamando la atención ensamblador que también mi mamá hizo el esfuerzo de pagarme un curso de ensamblador este y luego me llamó la atención procesamiento por lotes y así entonces hice mis pininos ahí en en Windows y después ya me fui a trabajar un ciber en la mañana salía de ese ciber iba a comer y me iba a otro ciber a trabajar y bueno el chiste es que se me volvió una adicción desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la mañana casi no dormía por estar en la computadora y este empecé robando los códigos de de unas páginas JavaScript y así o sea todo fue empírico pues desde cero todo fue a como yo podía y cuando cumplo 18 años pongo yo mi primer ciber pero era de los primeros que tenía 512 kilobytes en la ciudad o sea nadie tenía infinito era de los primeros 50 tal vez porque era muy caro comprar el mantarraya ¿no? entonces cuando yo ya empiezo a los 18 años a tener mi propio negocio pues haz de cuenta que conozco a un amigo en Monterrey que era un experto en Linux no sé si alguna vez lo escucharon Step One Group en Monterrey bueno Américo Alfredo y todos los creo que también hay un Alejandro eran los expertos allá en Monterrey me mandan unas pruebas de Linux de X cosa y yo este pues haz de cuenta que presento el examen para intermedio pero según yo iba como un novato ¿no? y lo paso muy bien ese examen y me dicen oye pues vente vente acá te vamos a a becar acá en Monterrey y en eso otro amigo este me dice oye fíjate que estos de Banamex porque fue mi primer hackeo así grande ¿no? los de Banamex agarran y ponen máquinas Bancanet al público ¿sí? entonces me dicen mira fíjate que ahí tiene Windows y como yo ya era un poquito pues experto por decir así en Windows me ponen a mí la Bancanet de enfrente y me conecto a las máquinas de los de los gerentes y de los ejecutivos ahí mismo pues y de repente llega un gerente ¿no? y oye ¿qué estás haciendo? que no sé qué no pues aquí este explorando ¿no? la red y todo o sea ellos pusieron su 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 Bancanet exponiendo todas las máquinas de Banamex se me ocurre marcar a a Banamex y me conectan con René Castillo Charri que era el director de seguridad bancaria y le digo fíjese que yo puedo entrar a sus máquinas y que no sé qué y que guau guau y lo voy a acusar en la Conducef y lo voy a acusar en no sé qué y o sea lo empiezo yo a a exponer ¿no? de que no cuidaban la la seguridad de los clientes y lo tomó obviamente como un yo no le pedía dinero ni nada o sea yo simplemente le dije oye ¿cómo es posible que pongas una máquina y que exponga a todos los demás usuarios ¿no? entonces me mandan una persona de allá de seguridad informática se me olvidó el nombre este y le demuestro en vivo cómo podía yo entrar a todas las máquinas mi amigo de Monterrey que ya teníamos muy buena relación se conecta a la máquina de Bancanet porque la la dejamos como una máquina así expuesta pues al internet normal se conecta y empieza a ver él y dice no pues sí ya pero esto provocó que mucha gente pues se diera cuenta que podía entrar a las cuentas de Banamex ¿no? me voy yo a estudiar a Monterrey y estando allá obviamente pues yo decía pues sigo teniendo acceso a las máquinas de Bancanet después de que no sé si me veían o algo pero alguien en la sucursal donde yo llegaba robó tres millones de pesos o sea me quisieron involucrar de cierta forma que o sea yo tendría 21 años cuando mucho el chiste es que cuando yo este pues ahora sí que presento bien este tipo de de vulnerabilidades a ellos no les quedó otra este que pedirme más información de cómo se podía proteger en ese tiempo todavía no existían mucho los token y el token que existía era un mensaje de texto a tu celular ¿sí? entonces a mí se me ocurre bueno pues hacer un tipo token como un segundo paso que todavía no estaba tan tan conocido y ahí fue donde sacaron el net key el aparatito ¿no? pero se cuenta que varias ideas que yo les daba eran pura imaginación o sea yo yo no sabía tanta programación era puro imaginar cómo podrían proteger las máquinas y desarrollamos una versión bueno más bien ellos yo me dedicaba a las ventas desarrollamos una versión de un solo CD o sea podías jalar un Linux en cualquier PC o sea nada más lo echabas a andar con el CD y obviamente no escribía nada como que estuviera friseada la máquina y y ahí pues le daba más seguridad a los cajeros ¿no? entonces le hicimos una propuesta a René Castillo Charri o sea al subdirector en ese tiempo de seguridad bancaria Banamex se lo hizo la empresa Step One Group no sé si me entrevistó alguien del norte de allá de un periódico no me acuerdo el nombre pero este le expliqué pues cómo era fácil entrar a las máquinas de de Banamex y este como a las a los tres meses que salió el reportaje este mandaron a quitar todas las máquinas de Banamex a nivel a nivel latinoamérica o sea vieron que si les estaban robando por medio de las máquinas de de ellos pues que ellos pusieron para el público y decidieron este pues no decidieron cambiar sistema ni se quisieron cambiar a Linux ni nada todas las propuestas que le hicimos no le hicieron caso y este y pues decidieron quitar esas máquinas antes de que te fueras por esa situación de los bancos y demás pues platícanos un poquito pues ahora sí también para entrar en contexto con el tema que nos acontece en qué momento entonces fue cuando tienes contacto con estas personas que pues sí como tal ese o el cártel o sea cuánto tiempo pasó después para que intentaran como reclutarte que nos expliques un poquito el modus operandi de cómo fue porque pues sabemos de antemano que a muchas personas con ciertas habilidades técnicas o hackers los puede querer reclutar precisamente el crimen organizado para que hagan pues cosas negativas quizá para que le hagan el trabajo sucio a muchos cárteles entonces ¿cuánto tiempo pasó de tus inicios hasta que tuviste contacto con estas personas negativas? Bueno mira ahí sí hice otras cosas obviamente puse negocios funcionaron muy bien y cuando yo me hice medio famoso en la ciudad este porque siempre he estado metido haciendo videos y spots y todo eso entonces siempre tenía yo que ver con los medios de comunicación de repente funciona tanto un negocio que se llamaba hospital de computadoras en mi ciudad que yo ya me harté pues o sea yo ganaba tres mil pesos diarios pero me harté de atender a la gente por doscientos trescientos pesos entonces me empecé a enfermar así de los nervios y todo y decidí viajar me voy a la ciudad de México vendo el negocio o sea te estoy hablando de un negocio que lo empecé con cinco mil pesos llegué a facturar dos mil doscientas computadoras en año y medio de mantenimiento el chiste es que se me por gracia de Dios se me hizo tan grande el negocio que yo con siete empleados trabajando doce horas diarias este pues ya no daba mi cabeza pues para tanto entonces decido tomar un año sabático le dejo el negocio a un empleado se lo vendo y le digo mira pues págame tanto al mes para que yo este te lo deje y él sabía que pues ese dinero lo ganábamos a la semana ¿no? y cuando yo me voy a México me entero por otros amigos que habían personas de Jalisco no puedo decir de qué cártel porque no lo sé pero eran de Jalisco que querían un servicio de esto del otro y yo le dije mira yo te puedo ayudar a ti a que les des el servicio a ellos pero yo no me voy a mezclar con ellos no mira que son empresarios y como siempre quieren disfrazar al narco o sea de que son empresarios y de que son este pero son lavadores al final del día de dinero sucio entonces este pues me empieza a querer ganar con dinero y todo y en una de esas este pues haz de cuenta que yo quería ir a a Guadalajara ofrecer un una pantalla gigante y nos topábamos allá en Guadalajara y estos cuantos pues me hacen una maldad me quieren encerrar y ya le dije yo bueno pues güey tengo amigos no mames ya saben que estoy acá te van a chingar y pues ya como pude me les zafé pero me enteré de muchas cosas en el tiempo que me porque siempre me mandaban con alguien o me mostraban armas y cosas así que para que me intimidad y pues obviamente yo los empecé a grabar los empecé a exhibir y todo este cuando zafo de ese problema me voy a la ciudad de México y hay gente de García Luna o sea de Genaro por X o Y lo mismo no es que nosotros agarramos delincuentes o sea agarran delincuentes pero los contras de sus patrones si o sea al final de cuentas siguen siendo delincuentes y y yo quiero limpiar un poquito esa imagen de que yo no los busqué pues o sea de que por azar es del destino alguien con cierta capacidad siempre va a destacar en alguna colonia o en alguna ciudad y alguien va a decir ah es que ese güey es esto es el otro y ahí se va corriendo el chisme entonces alguien me presenta como es muy mi amigo no voy a mencionar su nombre sin sin intenciones de porque él tampoco sabía su compadre a que se dedicaba pues se tenían rumores que tenía mucho dinero pero te digo cuando conozco este comandante Juan Manuel no José Manuel Ambriz o García Ambriz no me acuerdo bien pero está en Google este lo agarra o lo desechan no sé gente de García Luna despuesito de que él me presenta allá arriba en Sinaloa si estoy tratando de no mencionar groserías y no mencionar cosas muy porque tú sabes que nos van a censurar pero el detalle es que cuando yo voy este a Sinaloa pues te digo me los siempre me los presentaban como super empresarios y como super gente pero a la hora de platicar con ellos pues tú te das cuenta que no son empresarios o sea que son solamente lavadores o solamente gente que que tiene mucho dinero ¿no? cuando yo voy y le digo no pues depende que quiera hacer no pues este quiero tener acceso por mi seguridad a no sé qué a no sé qué me empieza a pedir datos muy sensibles de la ciudad y yo obviamente desde ahí ya dije no pues o sea no tienes nada que ver con un empresario ¿no? porque me pedían cosas así como meterse a los semáforos meterse a a las cámaras del C4 este y cosas así de es que esta persona me debe dinero y no sé dónde vive o sea cosas que obviamente un empresario se hubiera protegido legalmente si presta dinero si da una factura si da un servicio y bueno me empezaron a caer muchas cosas ya como lo dije anteriormente cuando yo le pido este 70 mil pesos yo no dije dólares o pesos yo dije con 70 mil armas dije yo y eso a frase pues obviamente lo tomaron como como dólares me dan en ese momento delante del comandante me dan como 100 mil pesos y yo agarro y pues reparto ¿no? porque pues obviamente ellos me vieron que yo recibí dinero me ponen en un hotel muy caro en es el centro de la ciudad pero no me acuerdo si se llama San Francisco o San algo pero tiene que ver con un santo en cuanto yo salgo de ese hotel vuelvo a ver a las personas de Guadalajara a uno de los líderes que le decían el capi pero ahí en el hotel pues en el lobby y veo a otra persona que no la reconocía muy bien pero yo sabía que siempre andaban juntos y me espanto y me subo a la habitación y le marco a este güey oye me pusiste un 4 que no sé qué estos cabrones yo me les escapé y bueno ellos que me dicen no tú tranquilo quédate en tu cuarto no te van a hacer nada simplemente pues ellos también vienen acá de repente porque yo ya le había comentado a la gente del CISEN o sea Guillermo Valdez Castellanos al director del CISEN en el 2009 yo ya le había comentado oye a ver pero un poquito de pausa y antes de que porque aquí se empieza a tornar sobre todo trato de yo ya conozco un poco tu historia pero trato de verlo como la audiencia en este momento lo está escuchando tú aquí tienes obviamente como esta sensación de que empiezas a trabajar exactamente pues tampoco estamos obligados al mil por ciento a hacerle o cinto o mil cosas a nuestros empleadores ¿no? se supone que pues algo te dicen y confías yo cada vez tengo más cautela con las personas que me piden trabajos porque sé que hay bastantes personas negativas que buscan desde hackear el whatsapp ubicar personas meterse a teléfonos para intervenir te pueden decir que es a su esposa y luego resulta que en realidad es a un competidor de la otra mafia o sea si tú estás trabajando a veces con datos y eso va para muchas personas que andan ahí por ejemplo hackeando que sí pues hay que tener cuidado en ciertos puntos porque pues estás haciendo cosas para múltiples personas entiendo que el hecho o lo que tú tu intención o lo que tú conocías pues son los datos que tú tenías para operar pero básicamente cuando es cuando te das cuenta que estaba algo muy extraño y que trabajaban con el gobierno las mismas personas porque bueno lo que se discute mucho es la asociación bien sabemos que hay mafias pero es que como tiene que ver por ejemplo Harfush que es una persona que lo sabemos estuvo en seguridad pública incluso sufrió un atentado donde muchas personas le llevaron a flores pero esta gente como está haciendo cosas negativas explícanos un poquito de esos nexos te digo vamos a ir año por año porque hay mucha mucha historia porque esto puedo escribir un libro de hecho estoy en llevo 28 hojas apenas este pero mucha información a veces se me olvida porque es muy corto el tiempo porque te pones nervioso por lo que sea ¿no? entonces este en la entrevista pasada me estaba pegando mucho la medicina del de la tos o sea me empezó a agarrar fiebre me empezó a sudar empecé a estornudar y de repente apagaba el micrófono ¿no? porque si era muy fuerte la tos era entonces este porque yo estaba más preocupado de cómo me sentía este hubieron muchas cosas que omití o que se me olvidaron pero te digo vamos a ir paso a pasito en cuanto a lo relacionado con Harfuch y con Nieto que es lo más reciente y y y tienen que ver ellos porque te digo primero conocí al del CISEN así de persona como estamos hablando este en ese tiempo yo no los grababa yo no obviamente pues no los investigaba mucho porque me presentaban dentro de toda la 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 gente mañosa había uno de gobierno entonces yo decía bueno pues son sus sus guaruras son sus sus empleados son sus lo que sea no entonces siempre salía un líder no o un este o una persona conocida en Google que tenía que ver un alto mando siempre o sea cuando hablamos del tema de Amazo y del tema este obviamente de los de te digo no 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 puedo hablar mucho con los con los de Jalisco porque no no es por miedo ni nada porque no tuve tanta relación con ellos pero de de cierta forma estos cabrones que que me buscaban no pensaban que obviamente me iban a poder utilizar como su como su esclavo como su cosas así y yo siempre iba guardando datos de ellos no al 100% porque te digo no los grababa pero ya después como como fue creciendo la información yo tengo toda la información que me pidieron toda toda o sea no es por nada pero pues yo llevo 25 años en esto y los últimos 15 años este pues yo me empecé a relacionar con muchos detectives con mucha gente que que sacaba información en vivo y cuando ellos me empiezan a pagar muy bien pues obviamente yo les repartí a todos te digo que estaba el bitcoin yo creo que a 10 dólares imagínate cuando empecé estaba el bitcoin y muchos de mis amigos hackers en ese tiempo yo les regalaba dinero a ver güey cómprense bitcoins y que no sé qué y muchos de esos amigos ahorita son millonarios gracias a que yo les prestaba lana en ese tiempo este me regresaban la lana y pues ahí moría el negocio ¿no? pero ellos gracias a que yo les ayudé con los bitcoins pues de alguna forma se sienten agradecidos de que de que ha crecido mucho el bitcoin ¿no? entonces bueno para regresar al tema de 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 cómo brincamos a Harfush este te digo que yo 2010 cuando ya me doy cuenta que estos cabrones eran muy muy este cabrones porque me pegaron o sea yo tuve ese sueño donde me agarraban militares y me torturaban entonces yo dije ah cabrón este pinche sueño me va a pasar porque yo sabía cuando algo era un sueño así normal y cuando un sueño era que se iba a hacer realidad o sea yo ya yo ya en ese tiempo yo digo por gracia divina se me especificó que alguien me iba a agarrar no se me dijo quién pero se se me avisó en un sueño que yo iba a ser detenido entonces yo dije pues quién más o sea si ya si ya estoy acá adentro los que me van a agarrar son los militares y como yo sabía porque escucho voces muy reales en los sueños que alguien de los sobrinos de Damaso que se llama David Ernesto este ahí lo puse en la INE ese güey yo ya le había comentado que traía broncas con entonces con los de Jalisco pues con los que te digo que me intentaron engañar yo vengo y le digo güey pero lo más cagado es que tú me vas a entregarle digo y no que ya no fumes esa madre que no sé qué o sea yo ni siquiera había probado la marihuana y casi ni tomaba casi ni fumaba el chiste es que yo sabía que eso me iba a pasar y este güey pues sabía que yo había tenido contacto con gente del CISEN o sea con Guillermo Valdés Castellanos le hice llegar a un oficio miren estos cabrones van a hacer esto esto y esto y esto y no me creyeron como siempre pues entonces cuando yo lo tengo cara a cara a este cuate le digo tú me vas a traicionar güey o sea ya lo sé le digo y este güey se moviliza porque sabía que yo ya me iba a ir por lo mismo pues que le dije no o sea me puse a llorar delante de él güey del sobrino de Damaso me puse a llorar de que güey me van a madrear no mames les estoy avisando este incluso creo que les avisé otro sueño también les avisé que les iban a agarrar una propiedad güey y pum a los 3-4 días les agarran la propiedad pero grandísimos bueno no una propiedad era como un laboratorio muy grande güey ¿sí? entonces ¿cómo me podía yo enterar de ese tipo de cosas si yo no estaba a ese nivel de inteligencia todavía cuando estos cabrones se dan cuenta pues que todo lo que yo decía se hacía realidad y todo lo que yo este sacaba de información lo sacaba muy rápido haz de cuenta me decían los detectives no pues este te cobro 2 mil pesos no güey me urge te doy 3 mil le digo me urge para hoy o sea yo siempre les pagaba muy bien y por eso en chingas se movían si ellos ganaban 500 pues yo les daba 1.500 entonces perdona que te interrumpa seguimos los pero pero este entonces hubieron cosas que tú digamos que investigaste ¿no? que hiciste con tus conocimientos de investigación y demás y hubieron algunas cosas que tú las llegaste a soñar que podrías decir güey es que ayer lo soñé y soñé que iba a pasar tal cosa y resulta que eso que soñaste se hacía realidad ¿se podría decir que fue no no del todo pero pero si me quedaban grabados porque ya ves que luego los sueños los olvidas cuando ya te despertaste bien ya los olvidas entonces yo agarré la disciplina de anotar mientras me levantaba todas las cosas que había soñado entonces ahí pues ya me levantaba normal como cualquier persona y leía lo que había escrito medio sonámbulo ¿sí? de hecho por eso hice un correo que se llamaba sonámbulo eterno ¿sí? y con ese correo sonámbulo eterno tú puedes buscar en google que yo hice un desmadre a nivel nacional en 2010 y le echaron la bronca a Tepito igual este servidor mex arroba libe.com.mx igual lo puedes encontrar en google y se hicieron que no que venden las bases de datos en Tepito y que no sé qué cosa que no era cierto pues yo lo que lo que quería era llamar la atención hacia Culiacán ¿sí? de la ciudad de México porque yo ya yo ya estaba en Culiacán entonces este dije pues estos güeyes me piden bases de datos me piden este fotos me piden nombres bien raros y siempre relacionados con Deltran con este Arellano y cosas así o sea siempre tenían apellidos así medios conocidos en el medio entonces ya era lógica que estos cabrones sean malandros pero te digo me lo revelaron hasta la tercera cita ya así se se abrieron todos y no que esto es de Sinaloa y que no sé qué y porque yo sospechaba pero no les quería preguntar y de repente en una plática salió con los sobrinos oye y y si nos volvemos narco hackers así o sea la palabra no porque yo los estaba capacitando pues a los sobrinos a los primos del Minilig y ya jajaja que no sé qué pues sí güey mira creo que estaba empezando la deep web pero te digo ya se manejaba el tema del bitcoin entonces como teníamos lana como podíamos comprar cosas información y todo pues yo se me ocurrió platicar así y te digo que este güey me traiciona me entrega con su tío damaso sí porque yo le había dicho güey me voy a ir no mames o sea yo ya no quiero pedos y no no quiero exponerlos a ustedes porque el chiste es que a los cuatro días después de mi cumpleaños por ahí de febrero del 2010 este me levantan güey o sea así y yo pues como en ese tiempo pues no sabía pelear no sabía yo king boxing no sabían muchas cosas este pues haz de cuenta que me pudieron agarrar fácil ahorita si les costaría levantarme la neta o sea mínimo se llevarían unos buenos vergazos y y los podía desarmar tal vez más de alguno lo podría desarmar no pero sin miedo pues lo digo pero no sé si te puede interrumpir en una parte disculpa un gusto saludarte ahí bienvenido siempre a cada jaula bueno me viene una parte interesante lo que tú dices bueno una parte es la de los sueños no o sea tú dices hay muchos sueños que se me hacen mucho como realidad no y bueno cuando uno interpreta un sueño o cuando uno habla de un sueño lo dice o dice determinadas cosas a las personas desde el punto de vista de de la situación en la que te encontrabas no te daba miedo de que te empiecen a interpretar como que eras a un tipo de infiltrado o algún tipo de cosas así porque es decir es como que tú tenías información como que te adelantabas a los hechos entonces esto daba a entender como que ay no como que tiene información privilegiada y no te ponía tal vez esto en peligro pensando que tal vez eras algún tipo infiltrado o algún tipo de cosas así y habiéndote en esa situación ya tan comprometedora es que para allá para allá iba cuando yo le mando estos documentos a Guillermo Valdés Castellanos quiero que quede muy grabado ese nombre 2009-2010 estos cabrones o me metieron de infiltrado sin avisarme si me explico o estaban coludidos no hay otra no hay otra yo tuve a Guillermo Valdés Castellanos así de frente no voy a decir en dónde porque no tengo evidencia para grabarlo pero él sabe que me entrevistó y me preguntó sobre algunas armas si yo digo yo no he visto armas güey o sea yo he visto putas he visto droga he visto cosas dólares pero no he visto un güey armado no porque obviamente yo eso se lo pedí de favor después de que ya vi las cosas muy muy densas oye nada más aquí pues me comentan que en Culiacán hay muchos balazos hay muchos no 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 se preocupe usted si quiere le pongo dos guaruras no 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 yo no quiero que me involucren pero también quiero que pues estén al pendiente entonces me mandaron a poner un sistema de alarma como que fuera una empresa a mi casa entonces cualquier pedo que pasara en mi casa pues yo presionaba un botón y tenía los radios y todo los Blackberry y pues de alguna forma todos los vecinos iban a enterar lo que estaba pasando un sistema de alarma que sonaba muy fuerte y gracias a Dios nada más lo tuve que usar dos veces de por cuestiones personales pero a lo que voy que cuando yo les presenté estos documentos al CISEM de hecho todavía tengo los enmicados fíjate o sea después de casi 15 años todavía tengo los documentos enmicados de lo que le presenté al CISEM o sea ni cómo evadir que es mi firma ni cómo evadir que yo lo expliqué porque todo lo que estoy diciendo este pues está enmicado o sea no se ha dañado las hojas entonces este estos cabrones yo guardo dentro de la caja fuerte esa información que ya les había platicado que ya les había dicho que tenía ese pedo anterior y que no me fueran a poner un 4 y yo eso se lo entregué al CISEM después de que se los entregó al CISEM pasa esto pero yo seguía guardando esos enmicados pues él agarra esos enmicados o sea el el sobrino de Damaso y se los entrega al tío y el tío los lee y obviamente ahí es donde me levantan porque cuando me levantan me empiezan a decir precisamente lo que dice Alex de que donde tienes el chip y que te lo vamos a sacar y que no sé qué y le digo no mames o sea no sé si había un chip antisecuestro que se llamaba SEGA con X SEGA en ese tiempo este se supone que era de un granito de arroz que te lo inyectaban y entonces estos güeyes le dijeron este güey trae un chip o sea los sobrinos le dijeron este güey trae un chip porque está grabando todas las geolocalizaciones ¿no? cosa que nada que ver pues simplemente que una persona que que pues no tiene cierta capacidad se inventa teorías en su cabeza de de paranoicos y ya cuando agarro yo y le le digo pues que él me va a traicionar me traicionan me levantan como ya te lo dije pues me me dieron varias patadas en el abdomen este me quemaban cigarros este todo eso ya lo sabe la Sedena el CISEN todo el mundo o sea no me creen en la Sedena te digo yo ya había hablado con Rafael Zavala Gómez del Campo que es hermano de la Margarita pues de cuñado de Calderón y todo y este si me atendía en el teléfono pero así como que oye y como conseguiste mi celular y que no sé qué y oye este que yo le yo le llegué a marcar a Salvador Cienfuegos este pero siempre me contestaba alguien no o sea digamos que al segundo o tercero de Calderón siempre estuvieron enterados de mi caso no entonces por eso me mandan al hotel militar tres comidas gratis este clima todo durante mes y medio pero me entregan una pinche laptop bien chiquitita y una banda ancha y con eso querían que yo hackeara el planeta o sea que yo entrara a Culiacán y a los celulares y todo y pues obviamente ellos lo que querían saber era este qué tanto sabía yo de lo que de los seis meses que había vivido allá en Culiacán como para entregarle el reporte a estos güeyes para dejarlos tranquilos y este y te digo tiempo después de que no me hicieron caso en la Sedena durante mes y medio porque les entraba yo cada tres días cada cinco días lo que iba encontrando y este de hecho por ahí lo debo tener en mi hotmail todo lo que yo les entregaba lo mandaba por correo y estaba en comunicación con mis amigos pero de la Sedena este yo podía salir o sea yo yo entraba y salía al hotel y este obviamente la primera semana pues todavía estaba medio golpeado antes de continuar porque creo que esto es relevante precisamente porque bueno vamos a tratar de llevar la la noticia ahora sí que bien y como se debe algo que siempre hemos debatido mucho es que pues no hay personas que están en inteligencia que no hay personas que están haciendo espionaje uno de los problemas más controversiales hoy en día es los que tienen los activistas de R3D que es como la red de defensa de los derechos digitales en donde pues prácticamente viene la ley de ciberseguridad el ejército espía se dice que estos militares pues son usados a ahora sí que a discreción como si fueran y hoy en día pues ya son electrónicos qué tanto viste de esto me refiero a obviamente y pues hay que ser claros pero uno no es único en el universo entonces no creo que seas el único hacker que ha trabajado para los cárteles qué tanto movimiento viste qué tanto se espían estas personas y qué tanto de lo que nos dicen que ya no existe como Pegasus puede seguir operando ahí te va otro que sabía mucho más de comunicaciones fue el que entregó al Chapo o sea todas las grabaciones que tiene el FBI que tiene es porque ellos mandaron a hacer una esto lo supe por las noticias no lo conocí pero todas las grabaciones del cártel las importantes este güey las iba guardando no no se sabe quién porque pues obviamente sí lo supo negociar con la DEA que no fue mi caso pues o sea mi caso fue así muy ah pues este no sabe nada de leyes y este viene ahora sí que muy inocente porque eso eso fue lo que aprovechó gobierno tanto Hartford como los de la Sedena como todos dicen este güey es este porque hasta eso yo siento que en el cuarto de hotel pues tal vez tenía una cámara oculta en el en el en el espejo o algún lugar no entonces yo dije bueno pues si me están grabando pues yo no tengo nada que esconder pues o sea pero yo hablaba por el teléfono de la Sedena a mis familiares no o sea me daban acceso al conmutador y todo y de todos modos creo que en ese tiempo se podía sacar la línea con unos tonos en en conmutador el sitio es que yo tenía acceso a a pues ahora sí que a marcarles a todos los del hotel militar no y de ahí fue donde pues no sé si me estaban grabando las llamadas no sé si me estaban grabando dentro del hotel pero cuando yo salgo del del hotel militar me regalan 15 mil pesos y ya bueno pues ahí está su avión y sus 15 mil pesos y ahí le avisamos y lo agarramos no ya no tuve contacto yo con Rafael Zavala ya no tuve contacto con con creo que me contestó Diego su hermano Diego Hidel Brando me contestó dos veces pero igual lo mismo este no yo estoy en software y no tengo nada que ver con con mi cuñado y bueno ya después de que yo hago esto de la campaña para llamar la atención pues otra vez de los medios este yo dejo mi número de cuenta ahí o sea para que me buscaran pues mi número de cuenta dentro de una página donde yo subí unas pruebas de Excel todas las bases de datos que tenía pum pum eran yo hice esto en abril de 2010 y eran 2009 las bases entonces las publiqué y todo denme 10 mil pesos y que no se que nunca hablaron del tema hacker nunca dijeron es un hacker el que las está publicando yo apenas estaba empezando a usar las redes sociales no me gustaba mucho pero hice una cuenta de Twitter lo viralicé y cuando veo que ya salió en las noticias este pues le dije ya por lo menos me van a buscar no tal vez otras personas para decirles lo de la Sedena decirles lo del Cisen porque ya habían pasado muchas cosas o sea yo ya tenía contacto con agentes del Cisen y de la CDN y de todo eso y ellos pues haz de cuenta que trabajan para el narco o sea no hay de otra porque tú sabes que hay unos equipos que se llaman mini Z te lo dije la vez pasada Héctor que pues tienen 10 años en el mercado y con esos que son rayos eso es muy grave aquí voy a amarrar un poco el comentario si en efecto de hecho uno de los problemas que yo tuve en el departamento de inteligencia fue precisamente que los sargentos o el orden militar estaba en contra de nosotros como policía o departamento de inteligencia los propios militares cuando íbamos a las casetas o a las zonas más alejadas más rurales de la parte de Michoacán nos decían como de no vayan para allá allá no se metan incluso pues bien se sabe que en algunos lugares de Michoacán empezó a entrar la autodefensa y empezó a entrar la misma o pueblo como a luchar por pues esta discrepancia de que el gobierno y el narcotráfico en este caso los militares pues están coludidos a ti te llegó a tocar ver o alguna como conversación de whatsapp algún email que no debieras de ver o algo donde de repente te llegó a dar miedo de decir esto ya me confirma un poco lo que yo estaba pensando sin decirnos exactamente la fecha o demás pero algo que te haya tocado ver que se para alguna camioneta de los contrarios algo así desde que me dieron la golpiza que fue en febrero dos mil diez desde esa pues yo dije pues estos güeyes el que nada debe nada teme ellos solitos cuando ya me empezaron a quemar con cigarro a preguntar cosas y todo pues ellos solitos dijeron somos ¿me entiendes? y pues cada patada y cada cosa no se las perdone o sea de hecho pues ellos solitos entregaron o sea toda la información te digo que yo les supuestamente les debían como 75 millones de dólares en mercancía y todo eso y toda la información que yo la tengo de las personas que busqué eran sus eran sus clientes morosos o sus contras ¿no? que te digo le saqué la INE le saqué las fotos y todo ¿no? tiempo después de que yo ya salgo de la Sedena hago esta campaña para llamar la atención este pues de los medios de todos pues me calmé mucho o sea dije no pues no quieren hacer nada y yo sigo aprendiendo ciertas cosas de de The Face ciertas cosas de inyección SQL y me pongo ahí a a practicar ¿no? entonces empiezo a agarrar varias páginas de gobierno y y las empiezo a analizar y veo que casi la mayoría estaban vulnerables o sea yo empiezo obviamente y sin querer llego a Telcel o sea cuando yo llego a Telcel me doy cuenta que podía yo poner un código dentro de una imagen adjuntar esa imagen y al momento de cargar la imagen se ejecutaba ese código JavaScript obviamente pues podía yo hacer un dentro del nombre de la imagen yo ponía el código de JavaScript .jpg lo guardaba así dentro del Windows lo adjuntaba lo mandaba explican explicanos bien esa parte entonces a ver cómo funcionaba o sea lo usabas como un exploit ¿no? para poder infectar a la víctima o algo así bueno yo no sabía tanto de eso te digo todo fue curiosidad ¿no? y siempre fue pues como le dicen aquí en la comunidad no Lamer ¿no? de copiar y pegar y a ver qué pasaba ¿no? pero este te digo que de tanto estar todo el tiempo practicando este pues empecé yo a hacer mis auto ejecutables mis .exe mis .bat así sin saber nada de programación yo copiaba pegaba y lo que pasara ¿no? entonces empiezo a usar JavaScript y dije yo bueno pues si esta página usa JavaScript en teoría va a interpretar esa imagen como un código porque pues tiene que leer el nombre .jpg entonces dentro del nombre del archivo un ejemplo ¿no? bandera de México .jpg yo le quitaba bandera de México le ponía entre entre corchetes por decir algo ¿no? le pondría el código de JavaScript que quería yo que Windows Alert o alguna cosa el chiste es que yo ese código de redirección que era una sola línea lo adjuntaba lo mandaba al correo de Telcel que ese Telcel era una empresa este que le rentaba el servicio a Telcel o sea la vulnerabilidad no era de Telcel sino que Telcel este pues usaba ese servicio entonces me voy a la fuente principal y me doy cuenta que la la fuente principal te creaba como subdominio este pero yo empecé a crear correos así como administrador Telcel arroba y Telcel punto com porque esa era la página que estaba usando ese servicio y me doy cuenta que realmente era otro proveedor el que le daba empiezo yo a crear mis propios subdominios y este pues haz de cuenta que hacía yo los correos bien igualitos que cuando abrían el correo los redirigía a un lugar y pues hasta ahí me quedaba yo no o sea ya ya era mi inexperiencia pues que me paraba ahí no pero de que yo le jugaba una broma de que mandarlos otra página solo con abrir el correo que eso pues tú sabes que es muy delicado no porque sabiendo usar eso los puedes mandar a una página muy pero muy diferente porque ahí te va te mandaba dentro del correo a la página o sea como el frame el frame de arriba seguía siendo y telcel y el frame de adentro del del correo ahí te redirigía a donde yo quería entonces ellos pensaban que estaban leyendo un correo pero dentro del correo yo ya había entrado una página mía de otro nada que ver con telcel entonces prácticamente yo les podía abrir una página dentro del correo si bueno de hecho por ahí hay un twitter que se llama cromovirus no así cromovirus no sé si con con doble cero pero ese correo yo publiqué de portada ese código de telcel y este bueno el chiste es que yo se lo comentó un amigo saludo Ramón y le digo oye fíjate que encontré esto que no sé qué y ya fue que me dice oye pues esto es muy grave que no sé qué reporta lo que no estuve mandando correos incluso la fuente principal al proveedor y nunca me contestaron y siempre fue así como que bueno pasó el tiempo y yo quise hacer un canal de youtube diciendo ah si llego a mil suscriptores pues lo voy a publicar y como también me daba miedo pues porque obviamente iba a caer en manos peligrosas eso este ya no lo publiqué y todo me olvidé no pero volviendo al tema del que traemos este te digo para 2014 o sea pasaron como cuatro años que yo ya dejé el tema este me vuelven a contactar oiga que necesitamos su ayuda que no sé qué y se les olvidó que me habían pegado se les olvidó ok obviamente este pues yo les contesto ok que no sé qué fue la primera captura del chapo y fue donde ya comenté que les platiqué de la fibra óptica no de que pues en el altiplano este pues obviamente no hay señales inalámbricas que había sensores abajo del altiplano y que cuando ellos ingresaran por abajo pues obviamente iban a ser detectados les platico así brevemente todo eso y este y pues haz de cuenta que ya cuando yo este pues no los logro convencer pues de que gastaran dos millones de dólares en eso este pues me regalan cincuenta mil pesos así bueno muchas gracias ahí le avisamos y yo agarro y le digo pues usted me dirá qué hago no regresate nosotros te volvemos a llamar me regreso y cuando veo yo que salen las noticias que se escapó por un túnel este pues dije bueno ya otra vez va a volver y todo va a estar como antes ahí me van a llamar pasan dos años después de que de que hablamos y me vuelven a llamar pero ya lo habían vuelto a agarrar otra vez este con lo de esta Kate del Castillo ya ves que lo entrevistaron y todo bueno lo vuelven a agarrar me vuelven a contactar pero ahí ya estaban en pleito ahí ya estaban en pleito los damas o con los chapitos me dicen es que queremos que tú nos hagas una campaña sucia y que les tires a los chapitos que son de la DEA y yo bueno pues estos güeyes ya me pegaron ya me ya saben donde vivo este yo ahí fue donde ya vuelvo a contactar a los de la Sedena vuelvo a contactar a los de la PGR y fue donde ya estos cabrones este pues como que ya sabían quien era yo me imagino que mi plataforma México ha de estar llena de de toda esta historia ¿no? pero cuando cuando logro llegar a Tomás Herón por porque pues estuve mandando correos y todo miren estoy acá que no sé qué les tuve que mostrar mi GPS de Google de que yo estuve en Culiacán de que yo tomé un vuelo de que o sea solo así me creyeron de que yo acababa de viajar a un rancho de 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 damas ¿sí? y no pues danos esa información y que no sé qué y mira yo estuve ahí tres horas parado tú sabes que el GPS sé que esto es un poquito complicado de todavía recordar cien por ciento pero explícanos un poquito pues cómo son esos ranchos no por dónde quedan quizá pero cómo son cómo te diste cuenta que estabas entrando a un lugar pues ciertamente peligroso no ya 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 para ese tiempo yo ya sabía quiénes eran o sea ya los tenía bien bien doxeados este a todos a todos o sea a sus familiares a todos pero pues obviamente yo no los había empezado a grabar cuando voy por qué sería tercera vez a contactarlos hasta Culiacán porque la vez donde lo grabé fue en la ciudad de México que fue la última vez que tuvimos contacto te digo este pero una de esas veces que fui hasta Culiacán le mostré a la Sedena y le mostré a la PGR mi GPS donde estuve yo tres horas así como ahorita pues obviamente Google me está me está guardando de que yo estoy aquí en esta en esta transmisión ¿no? pues así yo le mostré que yo estuve en un lugar donde obviamente pues cuando entré y como 30 personas armadas este era una casa muy bonita pero por fuera parecía una casa normal o sea casi siempre eran casas por lo menos eso yo noté de licenciado que eran casas sencillas por afuera pero ya cuando entrabas pues ya veías lujos y cosas así ¿no? entonces este incluso en una tomatera fíjate en una tomatera estaba toda abandonada ¿no? pero adentro de la tomatera habían unas oficinas muy chingonas ¿sí? y este y ya fue donde yo me di cuenta no pues o sea porque afuera todo feo ¿no? y resulta que entras y hay una oficina bien chingona con pantalla plana y con con clima y todo o sea nada que ver pues la la tomatera estaba abandonada y adentro tenían sus oficinas entonces escondían bien los carros pum 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 y resulta que adentro tenían todo bien padre pues o sea hasta cocina tenían adentro entonces este ya no cuadraban las cosas que por qué me traen este lugar y adentro está todo muy nuevo ¿no? entonces este ya cuando sales de ahí te das cuenta y empiezas a hacer análisis dices no pues estos cuates si son el perfil bajo que muchos este dicen porque pues andaban en carros normales obviamente bien armados por dentro andaban en casas normales ¿no? pero al entrar a su casa y a sus supuestas empresas abandonadas este pues ya era otro rollo ¿no? y bueno digo me regreso a lo de México cuando ya me piden esa campaña negativa yo yo claro le dije a Damaso te vas a meter en un pedote porque ya nos ya nos troteamos ya nos hablamos así como como compas y le dije güey mejor quédate con lo que te van a dar y sigue trabajando y que no sé qué lo tengo grabado te digo o sea todo eso y por eso me acuerdo porque yo nada más le di un pedacito a gobierno de lo que tenía pero imagínate con ese pedacito que yo le di a gobierno pues Harfush me expuso con Loret de Mola fíjate el grado de de maldad de Harfush por no decir otra cosa para que no nos censuren este pero sí sí tiene un grado de que o sea tú ya no puedes entregar un delincuente porque tú eres el delincuente ¿me entiendes? o sea yo yo lo que estaba buscando desde el principio era zafarme de ellos ¿sí? y este me meto mucho a las cosas de Dios me me entrego por completo y pues dije pues lo voy a grabar ¿no? me atrevo a grabarlo así como se ve en el video y les hago esa campaña ya les había hecho una campaña anteriormente clonando la página del blog del narco igualita blog del narco punto me ahí lo pueden buscar este en Archive punto org Archive punto org pues te va a mandar a blog del largo punto me y este y ahí puedes buscar todas las notas que guardamos ahí en Archive punto org perdón que te interrumpa pero podrías contarnos cómo fue bueno hace un momento nos ahora sí que nos dijiste que pues lo grabaste ¿no? y todo este video que salió a la luz iniciando colores de mola ¿no? que fue el primero que lo sacó a la luz ¿cómo fue la noche anterior? ¿cómo te preparaste para poder grabarlo al día siguiente? bueno para allá para allá iba en cuanto yo hago esa campaña pues empieza a desatar una violencia en Culiacán Damaso contra Chapitos bien dura este porque ellos sabían que Damaso se quería quedar con la con la parte del Chapo o sea que los Chapitos hacen cuenta que Damaso los quería hacer sus empleados ¿no? entonces obviamente pues estos cuates no iban a soltar la herencia y empiezan a a agarrar gente de Damaso incluso familia familiares y se empieza la guerra ¿no? yo la verdad no me imaginé que fueran tan duras las campañas de Facebook porque la gente se cree todo o sea si la gente le haces un reportaje se cree todo y si lo sabes redactar bien y esto y el otro pero bueno aquí cuando aquí lo que confirma que sí es verdad pues es que yo lo grabé y que salió mi cara ¿no? entonces cuando yo me entero de estas aplicaciones que grababan en background este pues empiezo a practicar no un día antes o sea mucho antes empecé a practicar como como me grababa yo y como grababa otras personas y llegando del aeropuerto a la Ciudad de México esta ya era la segunda vez que nos mirábamos en la Ciudad de México no miento era la segunda vez que nos mirábamos en 2016 pero ya en la Ciudad de México ya había hecho la campaña ya había pasado este como te digo ahí en archive.org ahí van a ver las fechas ¿no? de las páginas entonces este cuando ya lo grabo te digo que supuestamente yo venía con alguien de la PGR porque ese fue el acuerdo grábalo entréganos y te damos millón y medio de dólar desde 2016 ¿no? yo dije oye pues dámelo para que yo me mueva y yo te lo entrego pues ya viste que sí tengo contacto ese día llego al aeropuerto no me contestan y me voy directamente a la reunión como no me contestaban yo venía bien nervioso porque pues yo los venía grabando en el carro te digo ya había practicado mucho este y yo no sabía si se estaba guardando las imágenes o algo pero yo seguía grabando cortando grabando cortando grabando cortando y este en una de esas grabo yo el volante porque no sabía ni siquiera en qué carro venía grabo el volante y se ve una imagen de Liverpool un camión de Liverpool ¿no? gracias a ese camión de Liverpool es que se dieron cuenta del carrito chiquito ¿sí? porque te digo se tardaron siete días en encontrar el dichoso video donde yo camino con damazo tres cuadras o sea imagínate tú en la ciudad caminando con un gran capo este tres cuadras yo venía haciendo así como ¡ah! como que me dolía la espalda pues venía yo del aeropuerto traía mi maleta que era una seña de que venía yo del aeropuerto la venía yo jalando con las rueditas y bueno al final de la esquina donde ya nos separamos pues yo veo que hay tres cámaras del C4 y ya era ilógico que una de las tres cámaras no funcionara pues entonces se van ellos y yo me empiezo a mover y todo no te miento me quedé como cinco minutos parado y agarré un taxi entonces ya para que yo les dé los datos exactos incluso me regresé en la tarde o sea fui a dejar mi laptop respaldar esto les mando un pantallazo a la PGR al colombiano que era secretario de Tomás Herón que ahí va a salir el nombre porque ahorita quieren atrapar a Tomás Herón obviamente pues van a atrapar a sus cómplices sale Tomás Herón obviamente está contento con este con este video me ofrece un dinero y le digo no yo ya cumplí ahora cumplan ustedes no y no pues es que mira es mucho dinero y te vamos a avisar y y bueno inmediatamente les doy la información se desconectan imagínate o sea se lo digo a todas las personas pues obviamente para que se cuiden de que cualquier información que aporten pues que tengan evidencia a quien se la están dando y que firmen un documento y que o sea que todo sea legal pues si que no sea nada más así de palabra porque estos pues si están dispuestos a arriesgar su vida trabajando para el narco que ellos si saben que son narcos o sea el gobierno sabe donde están los puntos de droga sabe donde están los capos todo lo sabe lo que pasa es que como recibe mochada desde municipales estatales federales y militares marinos todos reciben una mochada los de arriba pues no o sea no quieren agarrarlos es tan sencillo como eso no quieren agarrarlos porque yo una vez oye no te interrumpa pero aquí voy a la pregunta también tú cómo te sentiste ya al saber que también el gobierno son delincuentes ya cuando te enteraste que también es lo mismo pues que ya alguien fuera no les importa la ciudadanía o cómo está el pueblo también se enfocan en el dinero dime a tu punto de vista cómo te sentiste al saber que el gobierno le da igual también lo demás mira yo seguí la lucha te digo hasta la fecha sigo obviamente arriesgando mi vida este por lo mismo porque si no hay alguien valiente alguien que que denuncie y y todos nos quedamos ahí con un hashtag de narcopresidente y no va a pasar nada o sea a ellos les da risa que crean que desde twitter les van a poder hacer algo o sea tienen que crear leyes ellos de que si sus colegas o los diputados o los senadores se les está investigando que queden completamente en desafuero solamente porque pues si no siempre se van a proteger con eso con el como en el fuero se llama con el fuero siempre se van a proteger cambiándose como como es el caso de Harfush que ya vio que no ganó la ciudadanía porque le empezaron a tirar tierra el estado como es jefe de estado que quiso quedar de como que fuera ahí el el que iba a reemplazar a Sheinbaum como vio que no pudo pues ahora sale corriendo a senador si y como obviamente ya no pudo regresar a a la policía o sea yo hice que a Harfush lo corrieran de la PGR porque yo hablé con con Alejandro Gertz a su a su casa o sea conseguí su buro de crédito de Alejandro Gertz y me mandó ocho agentes del aceito a mi casa o sea me mandó psicólogo me mandó doctor a todos ellos los tengo grabados a los a los a los ocho agentes de imagínate entraron a mi casa con cinco cámaras ocultas como no los voy a tener grabados a los ocho agentes del aceito no entonces te digo yo hice que corrieran a Harfush de la PGR este porque Harfush obviamente pues tiene que ver con muchos criminales incluso tengo varios amigos que les han vendido bitcoins a Santiago Nieto y a a este Harfush o sea los tienen grabados pues como van a negar o sea como voy a negar yo que estoy aquí no puedo negar que es mi cara ni inteligencia artificial ni nada o sea entonces este te digo ellos saben todo eso pero como les gana la avaricia por eso estoy revelando todas estas cuentas que hoy en la mañana el primer mensaje que le mandé a Héctor fue mira ya se reportó una víctima porque esas cuentas mandaron al abogado al representante legal de ese señor de Juan Carlos Arellano Jiménez entonces ya un familiar no voy a decir nombres obviamente ni nada ya un familiar de ese abogado que lo que lo que lo fue para no darle su parte porque ya había ganado los juicios ya tenemos los estados de cuenta para que se pongan a temblar ya tenemos este las transferencias las cuentas a donde se fue el dinero o sea ya deberían estar llorando ahorita con esta información ¿por qué? porque aquí se va a revelar realmente cómo están lavando el dinero al mismo gobierno ¿sí? y eso eso les va a doler mucho o sea no había habido ningún reportaje ni nada porque yo también me expongo al revelar esos documentos pero si ustedes como comunidad no sueltan el asunto obviamente estos cabrones le van a tener que pedir perdón a millones de mexicanos para poder conseguir un voto van a tener que reivindicar a muchos funcionarios que están coludidos y te estoy hablando coludidos no sólo en los militares coludidos en comisión nacional bancaria coludidos en en obviamente en la WIF coludidos en en cuestiones de dinero pues porque obviamente ellos están blanqueando el dinero por medio de los yo me gustaría comentarte para que aprovecháramos bien el cierre más allá de lo que podamos decir yo sé que te invitarán a dar más entrevistas pero como ya hemos visto algunos no estarán muy de acuerdo y desaparecerán paulatinamente o querrán invitarte a noticieros a incluso transversar un poquito la verdad no solamente a dejarte exponer un poco y me gustaría que aprovecharas este último cierre para qué detalles son los que no debemos de perder de vista a qué personaje se involucra y a qué invitas sobre todo a nosotros nos ve una comunidad de ciberseguridad también nos ven hackers qué consejo le darías a estas personas ahora sí que pues tengan cuidado cuando pasan este tipo de detalles y sobre todo también pues cómo salirte no porque también creo yo que la información es poder entonces hasta cierto punto algo que te debe de dar a ti fuerza es pues también tengo yo cierta información que les expliques un poquito a ello y que nos digas que no debemos de perder de poco bueno primero el link que se viene en todas las cuentas yo tengo otra información y tengo varios videos y cosas así que voy revelando poco a poco a mí mira yo ya tengo las publicaciones programadas aunque me silencien aunque me quieran hacer lo que quieran ahí está Dios o sea Dios los va a castigar punto no o sea yo yo sé que algún día me tengo que morir y va a ser bueno ni el diablo sabe cuándo me voy a morir por eso está preocupado de de mandarme esta gente y de todo eso pero a lo que voy es que si ustedes esta información la viralizan y la respaldan y obviamente pues la siguen investigando porque aquí falta dar en algunas cuentas a donde se fue el dinero y que pertenece a Santiago Nieto y que pertenece a Harfush y que pertenece incluso a los hijos del presidente o sea sin miedo te lo digo esas cuentas si fueron vaciadas si fueron liberadas si fueron ganadas le tocó una mochada al gobierno y no pagaron impuestos sin miedo te lo digo o sea ellos tienen que ser sancionados porque pues ese impuesto es de los mexicanos tan sencillo como eso aquí no estoy viendo aparte creo que algo que también no se debe dejar de foco es así como existe este caso y las cantidades millonarias que a mí ya me consta ya vi los documentos de hecho hacemos un compromiso de que todo lo que se libere en tu cuenta lo vamos a estar descargando y haciendo mirrors para que no pueda haber forma de que lo censuren o que ya no existan los documentos legales pero no es posible que una sola persona pueda tener cantidades de dinero como para comprar un estado ya ni siquiera estoy hablando de comprar una casa es como comprar un estado es cantidades billonarias cuando hay gente que pues está muriendo por no tener un taco de comida ¿no? en algunos lugares de escasos recursos ahí te va ¿por qué lo hacen? porque mientras la gente siga ignorante siga pobre siga acuérdate que el presidente actual se comprometió en 2018 con 26 millones de familias eso no lo dije yo lo dijo él con su propia voz 26 millones de familias a darles 13 mil pesos mensuales toda la gente pues ya no voy a trabajar y voy a vivir del gobierno y lo dijo antecito de que votara después sus asesores le dicen no mames güey o sea son 338 mil millones de pesos mensuales ¿de dónde los vas a sacar? ahí hizo la calculadora este Aris en la entrevista bueno y después de 7 a 8 mil o sea ya perdió 5 mil pesos en una semana y ya no dijo las 26 millones de familias después dice 13 mil sucursales del bienestar y ya para 2024 llevamos 3 mil de las 13 mil prometidas todo esto lo dice él desde el 2017 antes de tomar el poder y también él da cifras de mensualmente que se están ayudando a 3 millones de personas que qué diferencia hay entre 26 millones de familias ¿no? con 3 millones de personas ni siquiera es el 10% pero bueno porque pues obviamente si fueran honestos en su dijeran bueno les vamos a dar mil pesos mensuales aunque sea a las 26 millones de familias pero pero yo no recibo esa cantidad ni mucha gente porque pues ellos les conviene tener así este o sea no dudo no dudo que ayuden a gente de bajos recursos pero ayudan a los que ellos saben que están sometidos a ellos o sea este partido eh morena vino a dividir el país 30 millones de pobres contra 70 millones de gente trabajadora o sea 30 millones de huevones por por eso votaron por él porque dijeron pues este güey ya ya lleva 12 años luchando porque ellos así lo ven ¿no? como luchando pero no puede explicar cómo ganó dinero del 2005 que dejó de jefe de gobierno a 2018 no lo puede explicar con todas las giras y cómo llenó el zócalo y todo entonces por ahí salió uno de sus líderes a decir que él recibía eh maletas dice porque sobres amarillos pues eran nada más para su gente ahí como su hermano ¿no? que recibió millón cuatrocientos en efectivo un tal David León lo grabó dos veces él menciona si mi hermano está enterado y luego lo demanda Loret de Mola por cuatrocientos millones de pesos porque lo exhibieron a él recibiendo dinero o sea imagínate así de podrido tenemos el gobierno de que pues el hermano del presidente actual ¿no? eh lo exhibe y porque lo exhiben te demando por cuatrocientos millones de pesos ¿no? o sea ya 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 ni siquiera eh no sé cómo interpretar esto pero no hay cosa más graciosa ni más ridícula que a ti te exhiban y tú demandes al que te exhibió ¿no? o sea cuando le saquen los videos a ellos comprando bitcoins y recibiendo mordidas y abrazando a gente del de Sinaloa o sea nada más digan ay este voy a demandar a los que me exhibieron o sea por eso tenemos que ser millones de personas que repliquen ese tipo de información para que no treinta millones de pobres nos sometan a los otros setenta millones porque ya por interrumpir pero con con la entrevista con Aris de Personajes México este comentaste algo acerca de que te reuniste con gente de la DEA ¿cómo fue ahora sí que ese encuentro con la gente de la DEA y qué fue lo que sucedió ahí? bueno ellos me regalaron ellos me regalaron diez mil dólares por el video en puros billetes nuevecitos de hecho pues era la primera vez que yo tenía billetes nuevos de cien dólares siempre había tenido puros de veinte o puros así viejitos y de obviamente de los que ya vienen manchados ¿no? de sangre este pero cuando ellos me dan los billetes nuevecitos me prohíben que hable con Tomás Cerón que eso fue pues dos mil dieciséis y yo los empiezo a grabar porque ellos no sabían que yo los estaba grabando y obviamente pues se empiezan a deshacer de Cerón ¿no? tengo yo muy patriota y le digo al colombiano porque supuestamente ya me iban a dar el millón y medio de dólares en efectivo el dinero que cobró Harfush fíjate porque como estaba en proceso dentro de mi expediente esa recompensa pues Harfush me hizo robo de identidad ¿no? y eso va a quedar ahí o sea no se va a poder zafar de eso porque por eso lo corrieron de la PGR porque yo demostré que él se quedó con esa recompensa ¿no? por eso lo corrieron de jefe de la AIC no por otra cosa Alejandro Hertz varias veces le he llamado tengo su número personal tengo varios números de sus familiares y varias veces los he estado acosando para que metan manos en el asunto y hay una publicación que puse ahí en contralínea no sé si lo viste Héctor viste de contralínea ¿no? que hay dos carpetas de investigación donde grabaron a esta gente de estas cuentas que tenía relación con Santiago Nieto ¿sí? entonces pues Alejandro Hertz no puede destruir a Morena Alejandro Hertz hasta que salga y alguien lo cambia o se muera no sé va a haber una buena investigación contra esas carpetas de investigación que seguramente las van a borrar que seguramente pero para en verdad que da la espirita que da la espirita recortar esto un poco me gustaría que comentaras un poco bueno porque pues ya sabemos que finalmente ya me gusta ser un poco ácido al respecto pero lo más posible es que pues quede esta presidenta Claudia o podemos o podemos consultar que tenga dentro de los documentos que tú tienes ¿me escuchas? dentro de los documentos que tú tienes ¿hay alguno que vincula a Claudia con el crimen organizado? no mira precisamente por eso me están cerrando las puertas en todos lados porque puede haber medios también involucrados o sea puede haber empresas como medios de comunicación que también están censurando porque pues imagínate estoy taggeando a Salinas Pliego tú lo viste estoy taggeando a Joaquín López Dóriga y pues entre ellos se protegen entre los mismos medios es un circo de que a ver tú atácame para que yo me defienda y tengamos a los mexicanos como pinches changos este aviéntale la banana para allá no aviéntale la banana para allá y así está la gente o sea los tienen como viles changos de circo siguiendo la banana y nadie puede comprobar porque también hay medios que pueden jugar al doble espía por eso cuando ya tú les revelas este tipo de documentos pues ya no tienes más que decir güey esconde esa información porque nos van a agarrar a todos ¿me entiendes? Claudia Sheinbaum pudiera estar relacionada por Santiago Nieto porque muchos dicen que era amante de Hartford y amante de Nieto o sea no se sabe cuál de los dos y puede ser que hasta los dos se la andaban tirando no sabemos pues o sea así de cochina es la la política la pueden tener chantajeada ella por decir así que la grabaron o que la grabaron y la pueden tener chantajeada seis años o sea cómo es posible que yo estoy haciendo teorías conspiranoicas y todo porque en la política nunca se sabe qué van a planear para tener a la gente entretenida buscando supuestamente información pero llegas con el que supuestamente va a difundir y todo y ah no yo soy anónimo porque por mi seguridad porque me van a y tengo hijos y que no sé qué y oye eres anónimo porque tú quieres recibir información de fuentes que confían en ti y para ver qué saben de ti o sea por eso eres anónimo realmente un una persona con 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 ética pues va a dar la cara a lo bueno y lo malo que haga ¿no? y eso es lo que está pasando conmigo o sea yo lo lo que estoy exponiendo les va a afectar a muchos y muchos van a tratar de censurarme porque obviamente lo que digo yo hay documentos que contestó la comisión nacional bancaria y si ese dinero desapareció pues gente de la comisión nacional bancaria recibió dinero porque nadie te va a aflojar tanto dinero si no le das una mochada nadie ni los ejecutivos ni esto ni o sea se va a empezar la negociación cuántos se van a repartir ¿sí? y por eso yo ya tengo las transferencias yo ya tengo los saldos de las cuentas para que el banco no lo pueda negar si el banco obviamente obtiene privilegios por proteger a los delincuentes de cuello blanco pues también se le van a bajar sus acciones porque no es posible que los bancos pues le ayuden al gobierno a lavar dinero no sé si me explico o sea sí excelente pues mira nos vamos a retirar queremos dejar el micrófono para que nos puedas acompañar en otra jaula más esperemos que pues las personas vean este video lo compartan y que obviamente pues también tú estés ahora sigue con energía y te mantengas firme mientras esto empieza a subir también el tono de las amenazas y demás se verán de la misma manera si a mí me gustaría para tu protección solamente tú sabes eso no sé si sea Harfush o quien sea pero de todo lo que tienes quién es la persona o personas o cártel o quién es la quién es lo que se ve más afectado porque en el fondo no es que son muchos sí sí pero algunos que más que los puedas enumerar un poco para que los tengamos en contexto ahorita digo Harfush porque se robó la recompensa pues eso ya es personal este porque es un es una persona que tiene que ver con uno de los cárteles más poderosos de México este obviamente el Sinaloa este nada más que ellos son más tranquilos en ese aspecto de violencia y los más violentos pues son los de Jalisco pero a lo que voy es que si tú subes este video para que lo descarguen y aparte los documentos y todo vamos haciendo una página de toda la información como un México Leaks o algo así ¿no? o sea de todos los documentos que vamos obteniendo y todos los videos y todas las pruebas este pues la gente va a querer más porque por eso yo pedía las entrevistas en vivo para que no se vea manipulado para que no se vea cortado este y para que los periodistas la piensen dos veces porque también que se vendan bien sea por lo menos yo en lo personal si yo veo que un periodista está muy del lado de gobierno yo lo voy a traer en la mira ¿sí? tengo siete cuentas más de Twitter y y tengo de Facebook y tengo o sea tengo la forma de engañar a esta gente para que también pues los infectemos y veamos realmente los periodistas que están del lado de la gente de México que yo no uso la palabra pueblo se me hace muy despectiva este yo voy a los mexicanos de todos los niveles o sea aquí no solo la gente pobre es la que vale también sin la gente estudiada pues cómo van a salir los pobres adelante ¿no? o sea todos nos tenemos que ayudar todos 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 y no estarnos este peleando por un pendejo porque realmente nos estamos peleando por un partido y por un pendejo o sea y perdón la palabra pero o sea no ha habido uno solo que que realmente quiera ayudar a todos los mexicanos no nada más a los que le conviene porque este partido solo ha ayudado a gente que pues le gusta que lo mantengan no hay otra palabra ¿sí? porque chance todos tenemos todos tenemos las mismas 24 horas les dejaremos tu cuenta de twitter para que te puedan seguir para más información ¿te parece? creo que lo puse de nombre acá ¿no? si estás como hacker damaso en twitter para que lo puedan seguir y de nuestra parte pues queda el compromiso de pues darle seguimiento a toda esta información que nos estás exponiendo para que pues esto se siga viralizando como te digo que se pueda descargar este video ¿no? para que otros lo suban a su plataforma y todo y ojalá no lo censuren pero que se siga viralizando los archivos y el video para descargar y también que otras comunidades que no quieran estar muy al público pues también nos apoyen con con cierto tráfico con cierto este como sea pues que nos manden información de lo que tengan o sea también que si realmente quieren ayudar a México como dicen pues que yo he visto muchos patriotas de teclado porque no no pasan de ahí que ya no nos pase lo de este presidente que nunca pudo ser presidente o sea aunque llegó a hacer no le quedó muy grande el tanto que lo buscó lo buscó lo buscó y a la hora hizo puras payasadas o sea imagínate y ahora dicen vamos a hacer el segundo piso de la cuarta transformación si entonces pues que sigan ayudando de la forma que puedan a viralizar este y a compartir sobre todo la información sin filtro sin sin acuerdos políticos sin acuerdos económicos porque nos pegan hasta arriba y nos pegan a todos hacia abajo o sea no sé bueno sí muchas gracias y pues deseamos que puedas seguir con tu misión hasta luego bendiciones